y ahí amigos cómo están otra vez su compañero Hatchimajin mostrándoles un gameplay que tuve jugando en muerte confirmada con mi compañero culebro que lo vemos en el mapa marcado como el punto azul bueno triángulo azul y pues mostrándole la mejor combinación que les había hecho referencia que es drone cazador el guardián y la torreta y probando esta nueva arma que me la recomendó también el compañero culebro es un rifle de asalto es la última que se desbloquea nivel 55 y pues me la recomiendo porque dice que no patea tanto y es muy buena total pues le seguí el consejo ya que andaba cerca para hacer el prestigio 2 no la desbloquea ahí que ahí andaba como verán no tiene muchos accesorios porque pues apenas la empezaba a usar y pues les les digo que es muy útil te puedes poner a pelear con cualquiera se puede poner muy al tiro con sus fusiles y otros rifles sirve bastante yo se los recomiendo y puede ser la vemos en acción varias veces pues andábamos buscando puntos este estarado no me veía y tampoco le doy entonces todo el cargador que ando disparándole desde aquí pues me falta ponerle cargador pro para que cargue más rápido pero fuera de eso funciona muy bien ya pues como les decía apenas empezábamos ahí veo que todos tratan de matar ese puntito rojo pero no lo ven así que digo está bien yo saltaré por aquí me cubrirán y toma le robó sus sus varias muertes porque le por eso me da la de agua fiestas ya estamos no les repito aquí tratamos de conseguir las mejores combinaciones y ahí está la primera que es por puntos y el drone cazador que como les he dicho garantiza mínimo una muerte en esta ocasión creo que no me garantizo nada pero bueno ahí vemos de lejos y funciona muy bien esta arma la vamos agarramos la chapita y tenemos el tostador empiezo a cubrir la zona para ver si para sacar la torreta y pues les recomiendo que si quieren subir rápido las armas de nivel o aquí o ustedes quieren subir de nivel pues jueguen muerte confirmada se sube increíblemente y es una buena forma de probar los mapas y también para darle calia a las armas ahí el rifle o un sniper o un rifle de precisión pues no son muy recomendados en lo que son muerte confirmada porque pues si tú los usas no puedes es para andar de lejos cazando a los enemigos el campear a gusto pero no puedes ir por las chapitas y ese es el objetivo de juego así que pues no se los recomiendo sólo que estos creo que quieren lograrlo pues les dan son 50 puntos por matar a alguien 100 por su chapa y si alguien la agarra que no haya sido tú son otros 50 puntos y aquí está el mejor lugar para estas porquerías los tostadores ahí ponemos uno y lo protegemos ahí está y a ver si se logro logro juntar lo que es la segunda racha que es este tenerlas la torreta para mostrarles bien cómo se puede utilizar en este tipo de juegos sabemos que me andan cazando hago la estrategia que me menciona mi compañero culebro que es algo como que no te veo pero si te veo a rodear uno menos el otro no sabe dónde salió o dos está otra vez cargarse no me matan y dron cazador a ver un cazador el tostador haciendo su trabajo y a llevarme el segundo tostador a este lado desbloqueamos el don a otro a otro tostador y una torreta ya vamos a ir a colocarlas para que vean la combinación que les digo que es la mejor y si quiere destruirla pero no puede y me mata con la granada pero bueno lo bueno de esos lugares es que pues no puedes aventar bien una granada porque te pueden matar porque tienes que poner enfrente y no pueden dispararte tanto porque el tostador está haciendo su trabajo llevamos el segundo tostador y ya te protege esa zona así que nadie puede subir por la escalerita y aquí vemos a la quítate a quítate a la torreta y a trabajar a vemos cómo empieza a trabajar la torreta a funcionarnos con los puntos y ahí vemos las chapitas espero a ver si ya no hay nada y pues vamos por las chapas pues ahí vamos ahí vamos sigo enamorado de esta arma y lo malo es que pues va a tener que sacarle de nuevo todas sus cosas pero es entretenido es la ventaja de este juego que le da un poco más de vida y pues ahí seguimos probándole dándole el cale y pues seguimos ahí estamos otra vez demostrándole que les puede hacer frente a sus fusiles ahí va uno y se volví a cubrirme y me agarran por atrás total no hay problema otro drone cazador y ahí vamos otra vez a la venganza si esto no se va a quedar así total que ya vamos por eso no y tomas balitas así que recojo las de mi cadáver y tenemos más balas para seguir pinchándonos a matar con esta arma a ver vamos me salvo del sniper que anda por ahí no hay problema no hay problema a ver vemos veo que mi compañía está en problemas y digo yo te ayudo fallo arrojando esa porquería y sniper total no ya vamos otra vez ahora estoy por atrás así que mi plan de llegarles por atrás puede funcionar la torreta pues sigue ahí la torreta se sigue ahí funcionando ahí vemos a los drones a los tostadores que pues hacen su trabajo de forma increíble al compañero culebra ya dentro de la casita ah no a ver este ya adelante ahí lo vieron ahí vamos alrededor de la casita ahí vamos ahí vamos mi torreta ahí sigue ya seguimos buscando a los enemigos no total hay que buscar más racha de puntos y este salta de forma ninja y lo logro para acá ahí otra vez con otro que traía escopilta y pues nos vengamos de él ahí están los guardianes trabajando duro brindando una gran cobertura es la ventaja de estos que si lo sabes colocar te puedes ganar bastantes puntos ahí está la torreta estos cuatro de sol no entienden la cantidad de cosas que coloqué o qué onda hay tres chapitas de mi torreta ahí vamos por una aviento el drone cazador y voy por acá abajo por si acaso ya empiezo a agarrar las chapitas otra una y la otra estos salían bien me mató pero bueno ha de haber sido un drone porque explotó ahí veo que ya falta el tostador pongo el otro tostador que me había ganado ahí vamos seguimos mostrándoles que efectivamente esa combinación que les digo a lo mejor esta torreta a nivel alto pues te sirve bastante porque por lo mismo es un poco más difícil de que le disparen y tiene cierta protección que le va a dar la barda y es una forma que tu torreta va a servir más ya que si la pones aquí abajo pues la van a ver mucho antes todas las personas o los enemigos y no vas a poder aprovecharla bien así que la torreta se debe poner en un lugar alto y de preferencia pues que haya una bardita o algo para protegerla y pues aquí en este caso protege este puente y las escaleras de allá abajo y todo lo que vea en frente de ella si pasa bien ahí vemos este monito y uno menos que muere por la granada esa ahí me desespero y le damos a dos que fue la verdad un churro ahí voy con el dron el dron el dron ya tengo otra vez tostadora y es el olor de lejos y pum a explotar y ahí están otras dos rachitas más ya logramos tener otras rachas punto si tenemos el centinela o también llamado por mi torreta este ya la pongo ahí porque ya habíamos hecho una tanza ahí adelante la torreta aquí ya o se la destruyeron o se murió la pongo del otro lado que es donde van a estar ahora los enemigos ya vemos otra vez la las medallitas y pues empezamos a disfrutarlas así que vamos otra vez busquemos ya casi acaba esto ahí veo a un amigo y digo yo te ayudo no veo nada voy caminando sin problemas hay veo un mono que se ve peligroso y me dispara por atrás desde abajo no ni cuenta iba a ver al sniper pero bueno ahí estamos logrando las venganzas y pues ya estos son los últimos los últimos segundos yo quería estar en la killcam o la muerte o la cámara de muerte ahí vamos buscando y me echo a uno el otro pues me escabecha pero no tengo no hay problema me vuelven a aparecer cerca de él y es una oportunidad de vengarme así que ahí voy encuentro encuentro el culebro que me dice oye vamos a cazarlos yo bueno vamos sígueme ahí voy yo de protección y pum se lo robo y esto ha sido todo por hoy compañeros recuerden que soy su amigo Hachuman Jim recuerde darle like suscribirse y recuerden que si la vida les da limones lanzas de por la sal y el tequila y lo discutimos con unos cuantos tragos recuerden darle like suscribirse comentar rolarlo en redes sociales y seguir viendo estos vídeos esto es todo por hoy hasta la próxima nos vemos espero verlos en el live adiós me da la de agua fiestas y ahí estamos no les repito aquí tratamos de conseguir las mejores combinaciones y ahí está la primera que es por puntos y el drone cazador que como les he dicho garantiza mínimo una muerte en esta ocasión creo que no me garantizo nada pero bueno ahí vemos de lejos y funciona muy bien esta arma esta y probando esta nueva arma que me la recomendó también el compañero culebro es un rifle de asalto es la última que se desbloquea nivel 55 y pues me la recomiendo porque dice que pues no patea tanto y es muy buena total pues le seguí el consejo ya que andaba cerca para el ser el prestigio 2 no la desbloquea hay que ahí andaba ahora no tiene muchos accesorios porque pues y ella amigos como están otra vez su compañero Hatchimajin mostrándoles un gameplay que tuve jugando en muerte confirmada con mi compañero culebro que lo vemos en el mapa marcado como el punto azul bueno triángulo azul y pues mostrándole la mejor combinación que les había hecho referencia que es drone cazador guardián y la torre de cargador que ando disparándole desde aquí pues me falta ponerle cargador pro para que cargue más rápido pero fuera de eso funciona muy bien ya pues como les decía apenas empezábamos ahí veo que todos tratan de matar ese puntito rojo pero no lo ven así que digo está bien yo saltaré por aquí me cubrirán y toma le robo sus sus varias muertes porque le puedes apenas la empezar a usar y pues les les digo que es muy útil te puedes poner a pelear con cualquiera es se puede poner muy al tiro con sus fusiles y otros rifles sirve bastante yo se los recomiendo y puedes ser la vemos en acción varias veces que pues andábamos buscando puntos este estarado no me veía y tampoco le doy en todas las